Después del Cerro de las Azucenas, enclavado en Oaxaca, el mejor escenario para mostrar la guelaguetza y los bailables tradicionales al mundo entero fue el Autódromo Hermano Rodríguez. Los miles de aficionados que asistieron a disfrutar de la quinta edición del Gran Premio de México pudieron disfrutar de uno de los eventos culturales más tradicionales de México. Luego del tradicional desfile de presentación de los pilotos de la Fórmula Uno en los autos clásicos se apreció el espectáculo de la guelaguetza, el cual fue precedido por la diosa Senteotl, quien estaba acompañada por Mario Hachi, personaje central del Gran Premio de México. Cientos de asistentes, tanto de México como del extranjero, pudieron disfrutar de una de las fiestas más emblemáticas de nuestro país, en un escenario como el Autódromo Hermano Rodríguez.